Papás, mamás que nos están viendo en Tlaxcala, cuyos niños estudian en Tlaxcala, ya pueden descargar e imprimir el certificado de estudios de los alumnos que culminaron su educación básica, es decir, primaria y secundaria, preescolar, primaria y secundaria. Ya pueden descargar, ya pueden visualizar en pantalla el certificado de preescolar, de primaria y de secundaria. Para poder descargarlo deben entrar a la página www.septlaxcala.gob.mx. Tener a la mano la CURP del estudiante, un teléfono celular y un correo que es a donde se les hará llegar el documento. Además, si desea consultar las calificaciones de preescolar, de primaria o de secundaria, dentro del portal de la CEP Tlaxcala, hay un apartado para poder hacer esta consulta únicamente ingresando el CURP de los estudiantes. Así es que, si quiere ver cómo le fue a su retoño en el ciclo escolar, hágalo a través de internet. Así es que niños, niños, allá en Tlaxcala, a partir de hoy, sus papás se van a enterar de sus calificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!